Y este es el sabor de la cumbia Me llaman borrachito borrachón, me dicen borrachito borrachón No saben que me mata este dolor, no saben que me muero por su amor No tomo porque me gusta el licor, yo solo quiero olvidar tu amor Me llaman borrachito borrachón, me dicen borrachito borrachón No saben que me mata este dolor, no saben que me muero por su amor No tomo porque me gusta el licor, yo solo quiero olvidar tu amor Vaya tuya, solidaro Y el peñón de los baños Vaya tuya, vaya tuya Me llaman borrachito borrachón, me dicen borrachito borrachón No saben que me mata este dolor, no saben que me muero por su amor No tomo porque me gusta el licor, yo solo quiero olvidar tu amor Me llaman borrachito borrachón, me dicen borrachito borrachón No saben que me mata este dolor, no saben que me muero por su amor No tomo porque me gusta el licor, yo solo quiero olvidar tu amor Me llaman borrachito borrachón, me dicen borrachón Me llaman borrachito borrachón, me dicen borrachón Vengan Abos Mブ SHIPEH Mブ SHIPEH Gracias.